Mi nombre es Luis Nojosa, me conocen en Instagram como Luis Noj, me dedico al mural y a las artes plásticas. El mural que pinté aquí en Caféneo está basado en las transformaciones que obtiene el café. Pueden observar las cerezas, el grano, ya la taza con el café como tal, e incluso una persona bebiendo café, obviamente café de Caféneo. Un complemento también que tenemos aquí del mural son cactus, aguaros y flora endémica del estado de Sonora. Pues la neta no era como que tuviera planeados ser artista ni dedicarme a las artes ni nada de eso. Empecé a juntarme con amigos que hacían grafitis, que rayaban y empecé a conocer el mundo del grafiti, ¿no? Y ya del grafiti pasamos a los murales, a pintar cuadros. Me despertaba, pintaba, desayunaba, me iba a la escuela, me venía de la escuela y a seguir pintando hasta las 4 o 5 de la mañana y hasta la fecha, ¿no? Creo que Caféneo se ha estado dando cuenta de la importancia del arte y de la intervención del espacio público. Yo creo que es la primera empresa que he visto que se avienta, ¿no? A apostarle al espacio público, a la intervención, la responsabilidad social que se tiene al pintar un espacio público. Porque yo puedo venir aquí, pinto y yo no me vuelvo para aquí si quiero. Pero el muro aquí queda, ¿no? El espacio queda intervenido. Las personas siguen viniendo, los siguen viendo, pero la gente que viene interactúa con la pieza, ¿no? Lo que más me llama la atención es todos los niños que llegaron, ¿no? Y ahí viendo y preguntando y, oye, ¿puedo pintar yo? Ah, sí. Y tocando y las mamás ahí con los niños. Por eso me gusta, la verdad, hacer este tipo de piezas que hago, ¿no? Que son muy coloridas porque llaman mucho la atención y más que nada de nuestros niños, de estas personas que son nuestro futuro. Hay un impacto, ¿no? Y este impacto puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser hasta incluso psicomágico, diría mi tío Jodorowsky. Jodorowsky.